¿Qué tanto bullying, Laura, se sufre o se vive en Mis Universos, por ejemplo? Uy, guau, ahí es, esta es ruda, esta es ruda. Y, por ejemplo, hace poquito pensaba y se me vino a la cabeza esto, y es que me acuerdo mucho que cuando yo llegué a Mis Universos, ¿no?, a Las Vegas, yo venía muy nerviosa porque me acuerdo que como que mi país, Colombia, era como ya veníamos de tres representaciones muy buenas, ¿no? Una que ganó, la otra que se la quitaron, y a Andrea le fue muy bien. Y como que conmigo no iba a pasar nada, era como todo lo que yo leía todo el tiempo. Y cuando llego ahí, tailandeses, filipinos, puertorriqueños, venezolanos, mexicanos, todos eran como, Colombia, tú eres la reina, tú eres la ganadora, Mis Universos. Cuando salía, parecía que estuviéramos en Barranquilla, ¿me entiendes? O sea, esto era, era en Las Vegas, pero todos los países, o sea, yo veía banderas de todos los países gritando Colombia como si fuera su país. Y yo llegaba a mis redes sociales y no, en Colombia era como, qué vergüenza, lo que enviamos, cómo salió vestida, cómo se ríe. Eso, eso sí es doloroso. ¡Qué presión! O sea, que tu país sea el que esté en contra tuyo, eso sí es doloroso. Es que estaba pensando que el bullying hay de muchas maneras. Y ahorita en sí, cibernético, es peor porque es una herramienta que ahora todo el mundo puede hablar, decir y leer todos esos comentarios, más cuando estás representando a tu propia patria. Sí, yo sé. Y escucharte de eso no es fácil. Y el bullying cibernético es más difícil porque además se ocultan detrás de una pantalla. Entonces, ni siquiera es bullying de frente, sino como... Es el acto más cobarde que existe. Es el más cobarde que hay. Como ni siquiera pudiste mirarme a los ojos para hacerme daño. Porque se esconde detrás de una pantalla. Es más fácil, es más fácil herir porque, ay, no sabe quién soy. Igual pues lo puedo decir. Sí. Y todo el mundo se siente como con la propiedad de decir, puedo decir y hacer lo que quiera. Teníamos una foto acá. Muchas veces, obvio, como que, ay, no, sí, pues, qué tristeza. Pero, en realidad, ¿qué sentiste tú cuando dicen que quedaste de segunda? Uy, yo me acuerdo que hubo como un blanco en mi cerebro. Como que hubo como un pequeño apagón. Como que el momento es bien surreal. O sea, me acuerdo que tal, claro, empieza a pasar todo y vienen con un ramo de flores, tú te tienes que correr para un ladito, pasa todo lo de ella. Ni siquiera me acuerdo bien de ese momento. Pues, muy choque. Es como pum. Sí. Hay como un apagón, como una cosa muy rara, me acuerdo. ¿Te pasa que es como las novelas? Como cuando pasa algo y tú crees que fue como ficción. Como que fue algo irreal. Sí, rarísimo. Además, que yo creo que pensé tanto en ese momento, donde el resultado era que yo era la ganadora. O sea, yo soy esa persona que visualizo mucho. Que era, sí, claro, como un sueño. Como que acaba de pasar nada. Y ya luego caes en cuenta de la locura que es que hayas quedado en esa posición. Como que ya empieza todos los medios en toda Latinoamérica querían entrevistarme. Como que ya empiezas a ver como que, bueno, no es como que perdimos. Estuvo increíble. O sea, llegar de virreina. Es una locura. Y tú en realidad ganaste y ganaste mucho. Es una locura. Sí, sí, sí. Pero eso viene como después. Como cuando te empiezas a encontrar con la gente y ves la reacción de la gente. Pero en ese momento yo me acuerdo que hubo como una desconexión ahí muy rara. Ni siquiera me acuerdo bien ahora que me preguntas de ese momento. No, 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 no.